Para nosotros es una alegría. En el programa Educación y Memoria venimos trabajando fuertemente con el centro de Anafran y participan más de 26.750 niños y jóvenes dentro del programa. Llegan allá con una agenda cargada, muy rica, porque van a intercambiar con otros alumnos de la escuela holandesa y con los chicos del país que van representando. Es digno destacar este acompañamiento de nuestro gobernador, a la ministra, a mi directora de política socioeducativa, a todo el equipo del Ministerio de Educación, porque detrás de cada chico, de cada joven dentro de una institución, siempre hay un docente, un equipo que acompaña. Esto empezó principalmente en el aula, cuando la profesora me propuso este desafío, principalmente participar de este concurso. Yo hice una carta, una carta de exilio, se llama Desde el exilio de mi chaco querido, donde yo cuento la historia de un exiliado que se exilió en México a partir de la dictadura militar. Me seleccionaron a mí para ir principalmente a la estancia donde nos llevaron a talleres en Buenos Aires. El día siguiente ya nos avisaron que los dos quedamos seleccionados para viajar a Holanda, a la Montserrat. Me parece muy importante, por eso también aprovechaba para agradecer al gobernador y a la ministra, porque nos dio esta oportunidad. Me inicié en esto desde un principio en lo que fue el concurso literario, que fue la primera instancia. Una profesora de lengua y literatura, que había sido mi profesora hace dos años ya, pero que siempre estuvo conmigo, siempre me apoyó. Me propuso escribir un cuento en el que podía yo realizar un cuento en base a lo que era la yoga del holocausto, la dictadura cívico-militar argentina o hechos de bullying o violencia desde el cual nosotros seamos testigos. Yo elegí la dictadura cívico-militar argentina porque fue algo que pasó en nuestro país y me gustaría tener memoria sobre nuestro país. Nosotros tenemos la posibilidad de ser quienes incentiven a los otros chicos a participar, porque por lo menos este año en mi colegio al ver que yo pude haber ganado esto y que se me salió la oportunidad de tener este viaje, otros chicos se animan y de que hay talento, hay talento.